Porque reabrieron, dicen que reabrieron restaurantes, gimnasios. Ojalá que acá pase lo mismo, ¿no? Ojalá, pero esto que dice Marcelo. Ojalá nos alcance la plata para ponernos un Botox, ¿no? Ya que lo tenemos con nosotros a Jonathan Ingerflon. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, mucho gusto. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, él es médico. Te voy a presentar al público. Es médico especializado en clínica estética y reparadora. Se egresó en la Universidad Maimónides, pero luego continuar su carrera en lo que es la medicina estética. Actualmente se desempeña como médico y director del Centro de Mesoterapia, doctor Ingerflon, y se especializa en tratamientos corporales y faciales. Y una amiga mía me llamó, que es el esposo de una sobrina de ella. No. Sí. Hola, Jonathan. ¿Sos el esposo de Roxana o no? No, de Roxana, de una sobrina de Roxana. Ah, una sobrina de Roxana. Todavía no esposo, todavía no esposo, pero bueno, podríamos decir. Bueno, portate bien entonces. A lo mejor mirás y después te dicen, no sos el esposo. Decirle una cosa, Jonathan, a todo el mundo se le está yendo el botox, es como la tintura, todo el mundo está desesperado, se están atando el pelo como yo, están haciendo todo porque no se está cayendo la cara. Y lamentablemente a todas las pacientes que justo se hicieron el botox antes de la cuarentena están como, no lo pude disfrutar. Claro, 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 totalmente, para qué me lo puse. Eso es peor que que se te caiga, ¿viste? Eso es peor, tenés razón. Bueno, por eso es que... Pero pasa la cuarentena y uno se da cuenta, che, cuando te mirás en el espejo con aumento, qué bueno es el botox, ¿eh? Cuando me lo ponía, ¿viste? Porque ahora ya todo el mundo se empieza a ver los defectos. Jonathan, hay mitos sobre el botox, ¿no? El botox, a la gente cree que embellece, pero en realidad rejuvenece. Lo que pasa con el botox es que muchos pacientes y mucha gente que tal vez desconoce piensa que estamos hablando de una cirugía, que estamos yendo a un tratamiento muy invasivo y no necesariamente es así. El botox, en mi opinión, debería ser un tratamiento como cualquier otro, dentro de una rutina, dentro de... Sí, señor, y que lo paguen las que pagas. Esa es otra discusión, pero eventualmente... No, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos pacientes que tal vez se quedan con imágenes viejas del principio de cuando surgió todo el tema de la toxina botulínica, como debemos llamarlo. Claro, que al principio tal vez no se sabía mucho o lo ponían para todos de la misma forma. No se evaluaba tanto al paciente, sino que, bueno, todos iguales, todas las mismas cantidades de unidades. Ya pasó mucho tiempo de eso. Entonces hoy es muy personalizado y de hecho yo a mis pacientes les digo el tratamiento va a estar bien hecho cuando nadie se dé cuenta. Cuando nadie te diga, te hiciste botox. No que se te suba la ceja, no. No, o tú duermas con el ojo abierto. Claro, bueno. Te quiero hacer una pregunta, Jonathan. Después de tantos años, porque nosotras somos una generación que si empezamos con botox, porque nosotras no nos ponemos botox, pero si hubiéramos empezado con botox, empezamos en la década hace 20 años, cuando tenés 40, 50 años. Pero hoy en día las chicas jóvenes, para prevenir la aparición de las arrugas como método preventivo, usan desde muy joven el botox. ¿Qué pasa con el botox cuando empezás a los 20 años y llegás a los 50 años después de 30 años de uso de botox? Bien, esa es una pregunta que me hacen muchísimo en pacientes jóvenes porque piensan, erróneamente, que después de 30 años de uso, se les va a caer la cara, se van a arrugar más. Un día deciden, no me lo quieren hacer más, me voy a arrugar más. Y les explico un punto de vista muy lógico, siempre lo mismo. Si durante 20 años hiciste un tratamiento para que esas arrugas no se marquen tanto, para que esos músculos no tengan tanta fuerza, ¿quién se va a arrugar más? ¿Una paciente que durante 20 años se hizo un tratamiento para ayudar a esas arrugas o la que no hizo nada? Claro. Y la respuesta siempre va a ser esa. El tema es que no es lo mismo la forma que lo hacemos de una paciente arriba de los 30, 30 y pico años, la cantidad de unidades, en dónde ponemos más, en dónde ponemos menos, que claro, es que una paciente con la piel un poco más madura, con las arrugas más marcadas, que tal vez requieran un poquito más. Pero no significa que la paciente joven no se lo pueda hacer. Ahí es la diferencia. Lo adaptamos a la edad. Eso es el tema. Exacto. No, no, pero yo me refiero científicamente. Científicamente, vos, en los trabajos, no hay nada que puedas decir, uy, se acostumbró el cuerpo y ya no responde, o tengo, es decir, alguna cuestión nociva, no digo solamente de estética. Bien. Yendo a la parte más científica, el Botox es uno de los medicamentos, la toxina botulínica es uno de los tratamientos y medicamentos más estudiados porque es el tratamiento cosmético más realizado a nivel mundial y por mucho. Entonces, se lo estudió muchísimo. Lo que se vio es que si uno cumple los plazos correctos, las unidades correctas, no abusamos de eso, no hay ningún perjuicio para el paciente. ¿Dónde sí puede estar el problema? Donde yo a vos te digo, vamos a hacer la toxina, venite dentro de cuatro meses en promedio, para ver cómo está, para ver si ponemos más, para ver si se te fue el efecto, para ver si todavía podemos esperar, pero el paciente dice, tal vez a los dos meses, me quiero poner un poquito más, porque quiero que me estire el resultado. Eso sí es un error. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo, cómo? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es la continuidad? ¿Cuántos meses? Nunca menos de tres meses. Claro. Claro, nunca menos de tres meses. En general, solemos decir que el efecto va a estar en promedio cuatro, cinco meses, depende cada uno, depende de los momentos. No es lo mismo una paciente o un paciente que hace ejercicio, que uno que no, hipertiroidismo, con la tiroides funcionando normalmente. Pero el tema es ese, es, háganle caso al médico que los está tratando, si le dice, no te lo haga menos de tres meses, cuatro meses, porque ahí sí, de repente dentro de dos años dicen, che, el botox ya no me hace más efecto. Y no fue culpa. No, y entendiendo que la toxina botulínica también tiene, digamos, buenos resultados, no solamente en el estético, sino también en la parte de medicina, para Parkinson, para el sudor en las manos, sudor en las axilas, y hay otros usos terapéuticos. Dolores de cabeza, sí, cefaleas, todo eso, sí. Los traumatólogos lo usan mucho, en el caso más estético lo usamos mucho para lo que es la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, que eso se usa muchísimo, y también hay que tener en cuenta eso, de uno como paciente tener un registro de lo que se va haciendo, por el tema de las unidades, para asegurarse los tiempos, los anticuerpos, para que siempre te pueda hacer el efecto deseado. Claro, claro. Decime, Jonathan, ¿son reales o son truchas? Y no gastamos más un mango. Las cremas que te dicen que vienen con ácido hialurónico. Bien, son reales, pero ¿cuál es el único tema? Siempre depende de los porcentajes, porque pueden tener un ácido hialurónico, pero es un porcentaje mínimo, para que sea de venta libre, que no es que no sea ácido hialurónico, obviamente hay marcas más reconocidas y menos reconocidas, pero bueno, siempre en las recetas magistrales, donde uno pone los porcentajes que uno quiere, sí, van a ser mejores. Por eso, las mismas pacientes van probando diferentes cremas, y dicen, bueno, sí, claro, con esta me siento mejor la piel, más hidratada, son más porcentajes. No, no, perdón, porque habías terminado. No, lo que quería aclarar es que en este momento de cuarentena es donde yo les recomiendo a todos mis pacientes generar un hábito, no solo para las cremas, esto puede ser para cualquier cosa, para cuidarse de unas comidas, ejercicio, aprender a cocinar, aprender a comer, mejorar esas cosas, pero bueno, sobre todo en la parte estética, generar esa rutina, por lo menos una limpieza, hay cuidados básicos, porque estamos mucho tiempo expuestos en este momento a pantallas de celular, de la televisión, luces, que también dañan la piel. Claro, claro, las luces, pero para eso hay que usar protección, con todas las luces, con la pantalla, la protección tiene que ser tu crema matinal, ¿no es cierto? 100% de acuerdo, la rutina no está a completo día si no hay protector, incluso en cuarentena, incluso si no salen de la casa, porque todo esto mancha. No todo el mundo lo hace. ¿Se pueden sacar las manchas, Jonathan? Se puede, obviamente que hay muchos tratamientos, no es lo mismo una mancha que tiene 30 años de evolución, que una mancha más reciente, en la piel cuidada, que no se cuida, se puede, pero sí hay que evaluarlo, porque hay muchas opciones, muchos tratamientos, no es algo sencillo, por así decirlo, hay que evaluarlo bien, pero se puede. Ajá, yo quería saber, ¿el Botox, en qué zona de la cara se aplica, y el ácido hialurónico, que son los rellenitos, ¿no? También, ¿en qué parte de la cara se aplica? ¿El Botox es una fantasía que de acá para abajo no se puede? ¿Es verdad? No, pero en el cuello se puede usar, ¿eh? En el cuello se puede usar para estirar el cuello. Correcto, para algunos músculos, comúnmente hablando, y para hacerlo sencillo, tercio superior, vamos a hablar de Botox, comúnmente, toxina botulínica, tercio medio e inferior, vamos a hablar de rellenos con ácido hialurónico, obviamente que hay excepciones, hay zonas del tercio superior que se pueden hacer rellenos, hay indicaciones de toxina para la parte de tercio medio e inferior, pero para simplificarlo, la toxina funciona más que nada para debilitar los músculos, o sea que funciona más que nada para ciertas arrugas dinámicas que se van haciendo con las expresiones. El relleno funciona para generalmente reestructurar, porque adentro de nuestra piel tenemos todos diferentes órganos, grasa, músculo, que van cayendo con el paso del tiempo, a todo el mundo le pasa, por eso es que uno empieza a notar diferentes surcos, se marca más la ojera, son diferentes cuestiones, y el relleno funciona mejor para eso, para reestructurar esas áreas. Claro, el médico tiene que tener un gran sentido estético, no hacerte una cara irreal. ¿Y qué es lo que se pone en la boca que les queda chupete o riñón? No, a ver, en la boca ponemos ácido hialurónico, lo que sí ha sucedido hace mucho, pero bueno, esto ya estoy hablando hace muchos, muchos años, es que antes no había ácido hialurónico de tan buena calidad como el que tenemos hoy en día, duraba muy poco, tal vez no te duraba más de tres meses, y había ciertas sustancias que son ilegales, que había personas que lo hacían y le decían al paciente te voy a poner un ácido hialurónico y te duraba años. No existe eso, no existía. Y ahí es cuando uno ve ciertas cosas que no gustan, pero por eso hay que tener 100% de confianza en el médico que te vaya a tratar. Ni siquiera 99. ¿Y el ácido hialurónico se produce en nuestro país? Hay nacionales, yo utilizo importados por un tema de duración y calidad, porque lo mismo, hay productos que duran poco, en este momento, el mejor producto, en mi opinión, viene de Irlanda, y depende de la zona anatómica que la estemos trabajando, puede durar incluso hasta dos años. Decime... Yo la Taniara, están muy de moda los hilos. Los hilos que están muy de moda. Antes, cuando alguien se ponía hilos, a veces se veían, se veía como el trazo. Como bolito. Claro, se veía el trazo. Hoy en día, supuestamente, usan como un hilo, como el mismo hilo quirúrgico. Mi pregunta, ¿cuánto dura un hilo? Bien, ese también es todo un tema, porque los hilos ahora están de moda, el tema de si se ve o no se ve también tiene que ver con la mano de quien lo hace, si lo puso muy superficial o lo puso en el plano correcto. Acá tengamos en cuenta que la piel es muy finita y dos milímetros marcan la diferencia entre que se vea o no se vea que de bien o quede mal. Entonces, es importante. Pero, espera, espera, y si queda mal, ¿lo podés corregir? ¿Lo sacás? Se puede. No, a ver, se puede, el médico lo puede, también hay que ver exacto por qué quedó mal y toda la situación. Se puede. Ninguno de estos tratamientos dentro de la generalidad es lo que puede pasar en el día a día, podría traer alguna complicación importante, podemos decirlo, con los cuidados necesarios. El tema particularmente de los hilos que me consultan mucho es que son buenos para lo que hacen, pero mucho paciente viene esperando que sea mágico y resuelva algo que tal vez puede resolver nada más una cirugía y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, o sea, adentro tenemos, como les decía antes, mucho, mucho peso de la grasa y el músculo, no hay un hilo que lo pueda levantar. Pero mejor, ¿vos haces cirugías estéticas también? No, yo hago todos tratamientos mínimamente invasivos o no invasivos, por eso mi título de clínico estético es a lo que apunto yo de hacer todos tratamientos faciales y corporales y obviamente cuanto menos invasivo para el paciente mejor, pero hay veces que bueno. Decime, ¿y la cirugía estética sigue vigente así en auge o las mujeres primero acuden a toda esta cosa menos invasiva? No, claramente los pacientes lo que buscan hoy en día es tratar de evitar el quirófano, evitar anestesia general, evitar complicaciones, obviamente que hay ciertas situaciones que no tienen otra alternativa que la cirugía, por eso también es importante consultar con alguien de confianza por una cuestión de que claro, uno puede decir yo quiero mejorarme esto, qué opciones hay y hay que ser honesto y decir, no, mirá, esto es quirófano nada más, esto es cirugía que por ejemplo en mi caso yo he rechazado muchas pacientes que me han consultado por algo y yo no lo hago porque no opero, entonces hay que poder decir eso al mismo tiempo que cuando sí uno puede operarse pero dice, bueno, quiero probar otra cosa antes, no quiero meterme ya en el quirófano, ¿hay alternativas? Sí, mirá, tenemos esta. Siempre uno trabaja antes de explicar, sí Adri, el ácido hialurónico en la boca cuando suponete que yo me hago y no me gusta, ¿se puede reabsorber? Yo tengo una... Bien, es una gran pregunta siempre que uno se va a hacer rellenos, en el caso de que no me guste, me lo puedo sacar, se me va, sí, por suerte, no es frecuente, hasta nunca, pero sí, hay un antídoto que se llama hialuronidasa que básicamente lo que hace es romper el hialurónico, el hialurónico imagínate que es el que usamos para relleno, como una trenza todo que se va integrando con el tejido, bien, y eso es lo que va a durar X cantidad de tiempo, un año, dos años, y después se va disolviendo hasta que se va, este antídoto lo que hace es disolverlo en el segundo. Ah, qué bueno. Una pregunta, esta zona duele, chicas. Sí, un montón. Bueno, por eso, gracias a Dios, que es un buen antídoto. Correcto. Claro. Jonathan, una pregunta, ¿y qué está ahora, qué es lo último para la estética corporal? Porque bueno, la flaccidez, no te digo para adelgazar porque creo que para adelgazar la flaccidez. Después de la cuarentena, la flaccidez. ¿Qué? La flaccidez después de la cuarentena. La flaccidez después de la cuarentena. Claro, porque digo, para adelgazar hay que cerrar el pico, no me parece que ni las lipo ni esto ni otro, pero sí, todo te va quedando con los años un poco más flojo. ¿Hay algún aparato de última generación que sea bueno? Sí, hay aparatología de buena generación que mejora el colágeno, mejora la flaccidez, mejora todo lo que es la parte de la discusión localizada, pero antes de decirte qué tecnología tengo que decir la base, nada es mágico. Claro. Entonces, quiero mejorar, quiero sacarme este rollito que me molesta, quiero mejorar esta parte de flaccidez que me quedó, bueno, primero empezamos por lo básico, agua, alimentación saludable y ejercicio. ¿Estás haciendo todo esto? Charlemos a ver qué opciones de tratamiento tenemos. Me decís, estoy sentada todo el día, no hago ejercicio y tomo poca agua. Bueno, es un momento, ahora es un momento crítico, ¿no es cierto? Agua. Es un momento fácil, pero justamente por no ser un momento fácil, danos unos tips, por ejemplo, ¿es mito o es realidad que a la noche hay que ponerse una crema? ¿O es mejor dejar que la piel respire? No, día y noche hay que cuidarse la piel, día y noche hay que hacerse una limpieza, día y noche hay que poner cremas, no son las mismas las cremas de día que las cremas de noche, eso sí hay que tenerlo en cuenta, la noche generalmente usamos cremas con ácidos que rejuvenecen la piel, la van regenerando y van sacando la capa de células muertas que es lo que le dan la opacidad a la piel y queremos que siempre haya piel nueva. Y durante el día aprovechamos que durante la noche se fue barriendo esa capa de células para darle productos justamente que hidraten la piel, le den más brillo y luminosidad, pero sí, día y noche. Y a la noche estoy usando retinoico y durante el día mandélico. Bueno, el retinoico me seca la piel. ¿El retinoico? Pero yo la uso dos o tres meses nada más. Bueno, en realidad lo que es el ácido retinoico es un ácido relativamente fuerte, vamos a decirlo, por eso no es para todo el mundo, ojo con esto, no es para que todo el mundo vaya y diga quiero una crema con ácido retinoico, también hay que ver los porcentajes. A mí me encanta darla durante el invierno, es una crema que me fascina durante el invierno, porque es la época donde estamos con casi nada de daño solar. Hace que el sol tanto. Claro, obviamente, pero si a las pantallas, si a el celular, si a la computadora, por eso es que si uno se quiere una crema con retinoico, bien, asociado tiene que estar el protector solar. Si no hay protector, no hay crema con retinoico. ¿Qué te pone primero el protector solar? No, el protector siempre a lo último. A lo último, correcto, cierto. Limpiamos la piel con agua micelar, una emulsión de limpieza, una leche de limpieza, lo que nos guste, nos aplicamos nuestra crema hidratante, si es importante tener en cuenta que depende del tipo de piel, seca, mixta o grasa, no es lo mismo el vehículo. Una piel más seca necesita una crema, una piel más grasa, necesita algo más libenito como un suero. ¿Y las cremas con vitamina C? Fantásticas. Fantásticas. La me encanta. ¿Ah, sí? Yo tengo una vitamina C con serum que la compré en Estados Unidos fabulosa. Bueno, sí, eso es fantástico, es un antioxidante natural por excelencia, es descongestivo, funciona también, ayuda para el tema de las manchas, es un lindo tratamiento y siempre por eso está bueno combinar las dos cosas, algún gel o crema, depende del tipo de piel que tengamos, hidratante. Acá no hay que ponerse esas cosas, ¿no? El ácido retinol ni el serum con vitamina C. Bueno, la piel del párpado es muy, muy finita, hay que tener mucho cuidado, por eso es que sí hay que hidratarla, pero con las cremas, con los sueros, mejor dicho, adecuada. Claro, claro. Y exfoliarnos, doctor, exfoliarnos, sí. Sí, depende del tipo de piel, de vuelta lo mismo, no es lo mismo una piel grasa que una piel seca. A mí se me engrosa la piel, entonces yo me exfolio una vez por semana, ¿está bien? Perfecto, una vez por semana es lo que recomiendo como estándar, lo que sí no recomiendo que me ha pasado con algunos pacientes es que, claro, están en cero, se compran todo el kit de cremas todos los días con todo. No, vamos de a poco, si uno exfolia mucho la piel, la piel no se regenera muy bien porque es como que estamos antinaturales, hay que dejar descansar la piel de la exfoliación. Está bien, muchas gracias. Qué bueno. Otra pregunta, a la mañana, cuando uno se lava la cara, ¿agua fría o agua tibia? A mí me gusta el agua helada, que siempre helada. A mí me gusta más agua tibia, la realidad es que es un poco a gusto de cada uno, sí no recomiendo ningún extremo. Ni agua hirviendo, ni agua fría, acordémonos que adentro también hay vasos sanguíneos que se pueden alterar un poquito, entonces agua tibia para mí es lo mejor, así nos aseguramos que no te irrite ni te moleste de ninguna forma para que puedas usar tu rutina de cremas normalmente. Claro, ¿y los hombres usan botox? Uf, qué gran tema los hombres. Por suerte, por suerte cada vez se están animando a consultar más, ya que por un tema social, podemos decir, antes, tal vez estaba mal visto que un hombre se quiera cuidar, se quiera hacer un tratamiento, entonces era como ¿cómo te vas a hacer un tratamiento? Por suerte, hoy en día ya pasamos eso. Qué bueno. Qué bueno. Y la última pregunta, el botox, ¿sirve para los tics? ¿Para algo? Los tics de la cara, alguien que tenga tics o algo. Depende, hay que ver el origen del tics, no te puedo responder, tampoco me dedico yo a eso específicamente para responderte, pero sí es importante tener en cuenta que hay diferentes orígenes de los tics, hay que ver exactamente cuál es el origen para poder decir, bueno, este es el tratamiento adecuado, o no, eso, yo creo que ya va más de una parte también neurológica que estética perfecta. Claro. Bueno, yo ahora estás aprobado, le voy a decir a la tía de Antonella Roxana de que te podés casar con Antonella. Escúchame, antes que te vayas, ¿vos hacés mesoterapia, mesolifting y mesoterapia en el cuerpo? Hago mesoterapia, es un tratamiento que se usa hace muchísimo tiempo, es un tratamiento muy utilizado y muy versátil, porque la mesoterapia básicamente es agarrar una jeringa, cargamos la medicación que nosotros queremos y esto es lo que aplicamos, entonces si te aplico algo para ayudar a la celulitis, te mejora eso, si cargas algo para dilatarte la piel con ácido hialurónico, te dilata la piel. La mesoterapia es esto nada más, la técnica de aplicar medicación. Ah, eso es bueno, es muy bueno. Yo creí que era un aparato. Sí, porque es una pistola. Es una pistolita. Claro. A veces lo hacen aquí. Sí. Me pasa mucho eso, que me consultan, ¿la mesoterapia es la pistola? No. La mesoterapia es la técnica de meter una medicación, de aplicar una medicación con una inyección por debajo de la piel, apenita, superficial. Después uno lo puede hacer con la mano o con la pistola, como más le guste. De hecho, se puede hacer mesoterapia para la gente que tiene mucha caída del cabello, se puede hacer mesoterapia en el cuero cabelludo. Claro, sí, eso escuché también. El plasma, me encanta. Me encanta absolutamente por múltiples razones, más allá de todos los beneficios que tiene, tanto para la piel, para renovar el colágeno, para el pelo, para la brillo y la luminosidad, es un tratamiento 100% natural. Estamos usando la... Claro. Estamos usando una pequeña extracción mínima como cuando vamos a hacernos un análisis y de ahí, en un proceso que lleva 15 minutos, sacamos y extraemos factores de crecimiento que están en nuestras propias células, nuestra sangre, recorriendo, que son las que se encargan de regenerar todo y eso es lo que aplicamos directo en la piel, en el pelo, en los labios, en las ruguitas. Para mí, no... No puede generar, perdóname, no puede generar enfermedades autoinmunes. No, no, no porque es tu propia sangre, está demostrado y estudiado que no puede tener ningún perjuicio justamente por eso, porque lo que vos tenés en tu sangre, de ninguna forma te puede llegar a ser mal. Obviamente que si uno tiene alguna enfermedad en las plaquetas, en los glóbulos rojos o alguna enfermedad descontrolada, sí, no, primero vamos a estabilizar eso con un clínico, un hematólogo o lo que corresponda y una vez que se esté estabilizado, lo podemos hacer. Pero hoy en día no existe ninguna contraindicación de ese tipo absoluta para enfermedades en general, vamos a decir. Ni manipulación externa del plasma. Ni la manipulación externa del plasma que luego te lo vuelven a introducir. Por ahora no. Y una última pregunta, ¿viste esas cremas que hay que cuando vas a viajar en los free shop compras siempre que ya tienen color para que te pones y te vas bronceando, autobronceante? ¿Son buenas, recomendables? Ahora las hacen sin olor, por suerte, porque antes tienen un olor. Bueno, yo en realidad lo que recomiendo que es lo que les recomiendo a mis pacientes son protectores solares con color. ¿Por qué? Porque más allá de que vean un tono regular a la piel, podríamos decirlo, hacen que se maquillen menos. Y esto me ha pasado. Los pacientes, claro, al hacer un protector con un poco de color, se ponen menos maquillaje o no se ponen. Y sabemos que el maquillaje tapa los poros, puede resecar un poco la piel y demás, entonces, excelente eso, yo lo súper recomiendo. Lo súper recomiendo. Jonathan, muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, más placer. Acordate que vamos a ir las tres. Las espero cuando quieran. Chao, mi querido, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Acabamos de hablar con este...